Y cambiando completamente de tema en los últimos meses, las estafas por medio de plataformas digitales se han vuelto más frecuentes. Existen varias alertas que usted puede tomar en cuenta para no caer en estas estafas. Ofrecimiento de plazas laborales, ofertas en productos, sorteos y ventas son parte de las estrategias utilizadas por estafadores que de una llamada telefónica o anuncios impresos migraron a las redes sociales para captar a sus víctimas. Una de las modalidades más utilizadas es la estafa piramidal, donde inician brindando pequeñas sumas de dinero por realizar ciertas tareas. Cuando ganan la confianza de la víctima, solicitan depósitos para continuar con el trabajo y cuando estos los realizan, los estafadores desaparecen. Es por ello que autoridades realizan una serie de recomendaciones. Primero, ser muy atentos a la información que se ve en redes sociales, que se circule. No realizar transferencias o depósitos a cuentas de terceros. Si se tratase de alguna empresa que trabaja con redes sociales, pues en todo caso, tener contacto a través de los canales oficiales, ya sea de correo electrónico, redes sociales, números institucionales que debe tener la empresa. Es cerciorarse en las mismas redes sociales y estas empresas que dicen trabajar a través de redes sociales monetizando, pues cerciorarse en las redes sociales si es así como ellos trabajan. Y como último, pues siempre tener precaución al momento de realizar este tipo de actividades, ¿verdad? Ya que hoy en día para poder lucrar con la ingenuidad de las personas se inventan varias modalidades y una de esas es obviamente realizar actividades que no llevan mucho tiempo o mucha tarea para poder monetizar. Las autoridades detallan que investigan varios casos que han sido denunciados de diferentes formas de estafa utilizando las plataformas digitales.